Joseph Barbershop Visítanos, ubicado en Barrio San Antonio, San Ildefonso En las mezclas escuchas a Joseph DJ El dueño del sistema, controlando el beat Que el perreo no se acabo y Que el perreo no se acabo y Que me jalaste por la mano y me perreaste Perreaste, perreaste, perreaste Me perreaste, perreaste, perreaste Me pe reago la mano y me pe reaste, me pe reaste, me pe me pe reaste, me pe reaste. Que el perreo no se acabe y... Perreo no se acabe, que el perreo no se acabe. Perreo no se acabe, que el perreo no se acabe. El perreo, el perreo, el perreo, el perreo, el perreo, no se acabe. ¡Suscríbete al canal! En las mezclas escuchas a Josep DJ, el dueño del sistema, controlando el beat. Escuchas y disfrutas de esta edición de mezclas, gracias a Josep Barbershop. Visítanos, ubicado en Barrio San Antonio, San Ildefonso. ¡Suscríbete al canal! 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 Con un centón Préstame el cachetón, ven dame un centón Cábrame las rodillas, pártela en dos Oye hazme como quieras, pero hazmelo Porque lo que te vuela yo si me doy Oye traigo la psycho pero yo fumo grameda El barrio me sale pero las chacas se quedan Oye si les dan y se las dejas ir enteras Que la cachen con la boca y con las manos como puedan Una chica coquet que se me puso putoski Lo coge con cualquiera, puro rifle con su aroski Me dice te perreo y te aulla como husky La pide a capela con Nutella como Topi Con un centón 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 Dime, dime, salto y yo le brinco Otra visita a la Lacoste y la dejo sin cocodrilo Súpame el cuello y déjame un chupete Y mamale al cohete, lo que cagas en el retrete Te voy a meter el pene, la lenguata y los juguetes Aquel solo saque y mete, saque y mete, saque y mete Y no le mete, es súper aburrido Yo te voy a mequear el hocico Danny Flow, me la metes bien rico Esta ricota sabe controlar el crico Danny Flow Danny Flow A los O.G. Es el Alonso Controlando el beat, el dueño del sistema Vámole, 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 vámole Vámole a chapalear, rejando con niñeros Dónde están los culos que están echando mosfieros Dónde están las ñeras que quieren perreo Que les gusta el bandidaje y también el malandreo Bandidaje y malandreo, bandidaje y malandreo Dónde están las ñeras que quieren chapaleo Bandidaje y malandreo, bandidaje y malandreo En el party mano arriba la rata con los fierros La santería, pero ayer, su brujería por la verga Yo me siento bien, algo bien Frente a mami, que tú eres quien No lo conocen en su casa, así que a mi hijo hágale pues Los fierros, los tubos, R's ilegales Vamos pa' la disco, mami y a tu chave A vera y con que hay puro personaje Mágeme los pies si no quiere que lo raje O que raje a la bandid Ya dejo la casa de mamá a la bendy La saca pa' hacer con lo que robe y vendí Le jardí una Moncler, una Gucci, una Fendi No sienta que guau, acuérdese que es mi perro Tu gata hice miau y la pongo de aperro No sienta que guau, acuérdese que es mi perro Tu gata hice miau y la pongo de aperro Joseph DJ, el dueño del sistema Vamos a la chacalear, dejando con niñeros Donde están los culos que esta noche andamos fieros Donde están las ñeras que quieren perreo Que les gusta el bandidaje y también el malandreo Bandidaje y malandreo, bandidaje y malandreo Donde están las ñeras que quieren chacaleo Bandidaje y malandreo, bandidaje y malandreo En el party mano arriba, la rata con los fierros No sienta que guau, acuérdese que es mi perro Tu gata hice miau y la pongo de aperro No sienta que guau, acuérdese que es mi perro Tu gata hice miau y la pongo de aperro Escuchas y disfrutas de esta edición de Mezclas Gracias a Joseph Barbershop Ay que huele, ay que huele, ay que huele You're such a lame Ay que huele, ay que huele, ay que huele You're such a lame Ay que huele, ay que huele, ay que huele You're such a lame Ay que huele, ay que huele, ay que huele You're such a lame Ay que huele, ay que huele You're such a lame Tu mami a ti te lava los calcones que algún claim Dice que es un gangster y lo tengo aquí a mis pies Disculpa que me evacuele, su cama se ve a pies Que me evacuele, que me evacuele, que me evacuele Su cama se ven pies You're such a lame Ay, t'amora, ay, t'amora, ay, t'amora You're such lame Tu me vacucare, tu me vacucare, tu me vacucare Su cama se va a dios Su cama se ve 10 Que hueva, que hueva, que hueva Ya di moi Ay que hueva, ay que hueva, ay que hueva Ay que hueva, ay que hueva, ay que hueva Ay que hueva, ay que hueva Controlando el beat Josep Dj Yo soy Ñero, somos de la calle y del barrio Aquí somos fieros, coronamos y la prendemos Yo soy Ñero, somos de la calle y del barrio Aquí somos fieros, coronamos y la prendemos Hoy le salgo a la bronca, el barbero me hizo el corte Este flow no se compra, siempre caroto el porto Siempre ando con la corta, por si acaso traigo punca Todas las gatas se filan a la orden pa'l desorden Yo soy un bellaco, pero no un canaco Aferrado y loco desde chamaco Las gatas la rompo, las parto y las rajo Tu ruca me ve y dijo papi carajo Que olas, mejor póngase barras porque se la voy a bajar Soñero, somos de la calle y del barrio Aquí somos fieros, coronamos y la prendemos Soñero, somos de la calle y del barrio Aquí somos fieros, coronamos y la prendemos La, 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 la gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle La gente, la gente, la gente, la gente, la gente sabe Que somos, somos, somos de la calle Hablamos en clave, tu morro esta loca porque esta nena es la clave Somos tan solitas cuando me ven en la nave ¿Quién es el más duro? El que sabe, sabe Puñero fino, humilde y con brillo Siempre sencillo, siempre el objetivo ha sido ser mío Comprarle a la jefa un carro, un castillo Y con su bendición todo lo que sea Que si soy puñero, mmm, a huevo Que si soy de barrio, mmm, a huevo Yo sé que por ahí hablan dos o tres rameros Si así como hablaran, hicieran dinero Ah Reto en chacal, reto en chacal Yo más chacal, ey Como se barrizó, muñero Tennessee, Tennessee, sí que sí La partí, dime si Ah, brr, oye El voz Ey, Copa Montero El barrio verde, niña Chacal más caro Joseph Barbershop En las mezclas escuchas a Joseph DJ El dueño del sistema Nunca me cojona Ella es bien, mamona En cuatro seves, cabrona Se le chorrea con la zona Porque te pierde y ya que eso no se perdona Duro, perriando Duro, 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 duro Si te ve bien esa torre tata tata Perriano Si te ve bien esa torre tata tata Perriano 3104 4104 4104 4104 4104 Controlando el beat, Joseph Dj, el dueño del sistema 3104 3194 Psychology 4104 5104 5104 5104 5105 6105 6107 Duro эriano, duro-duro-errianoabs Papi yo lo sé que lo que tú quieres es faltocear La mami anda sobres, sobres, un chacal Y yo sé que yo soy ese chacal Yo lo sé, yo lo sé Papi yo lo sé que lo que tú quieres es faltocear La gata anda sobres de un chacal Y yo sé que tú eres ese chacal, yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé, yo lo sé Que te gustó, como te perreé Nada más te caldí, mija, ya sí te enculé Yo solo te dedí y a la verga te boté Mami, yo ando suelto, no me amarro Prefiero estar hanguindo y haciendo varo Paso del amor, yo me amarro Y si es que quieres algo serio, yo le barro Dale, bue, toda me falta seo Yo soy tu gatita y tú eres mi dinero Dale, bue, toda me falta seo No te enamores y dame el culeo Dale, bue, toda me falta seo Yo soy tu gatita y tú eres mi dinero Dale, bue, toda me falta seo No te enamores y dame el culeo Papi, yo lo sé Que lo que tú quieres es faltocear La gata anda sobre, sobre un chacal Y yo sé que tú eres ese chacal Yo lo sé, yo lo sé Mami, yo lo sé Que lo que tú quieres es faltocear La mami anda sobre, sobre un chacal Y yo sé que yo soy ese chacal Yo lo sé, yo lo sé Ay, ufa, llevo la que te bufa Yo sé que tú bufas, pero conmigo rebufas A ver si mi cabeza ote con tu clave se enchufas Vamos a la cocina, deje prendida la estufa Y papi, no sé si tú lo entiendes Que come calientas, que come prendes No comprendes como me enciendes No comprendes como me enciendes Quieres que te brinque y me ponga al revés Lo que quiere que le esconde, que le baje, que le meta Pa' que me rebote, tita, que me ponga bien traviesa Que me haga la que atraviesa, la que se va y regresa Estoy bien con la naya, a ti te gustan de esas Estoy bien con la naya, a ti te gustan de esas Estoy bien con la naya, a ti te gustan de esas Estoy bien con la naya, a ti te gustan de esas Estoy bien con la naya, a ti te gustan de esas La bellacat La bellacat Con el boleto Coqueteo, él me quiquetea Cuando el blon, él le fumetea Me le pego, él se me pega Y me dice, quiti, culera En las mezclas escuchas a Joseph DJ, el dueño del sistema. Culea, 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 oye Kuti que? Oye Kuti que? Oye Kuti que? Esto es puro perreo, soy un mayoteo. Baja Periak, 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 per Baja a perrear, 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 perrear. Josep Barbershop. En las mezclas escuchas a Josep DJ, el dueño del sistema. Tra, 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 tra. Dale pa'lante con él. Tra, 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 tra. Vaya que te va a coger. Tra, 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 tra. Dale pa'lante con él. Tra, 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 tra. Y ahora empezamos con él. Tra, 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 tra. Dale pa'lante con él. Tra, 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 tra. Y ahora empezamos con él. Trah, tra, tra, tra Bobby Trah, tra, tra Ya te dice en cuatro, te dice, te dice Yo aquí estoy de dia en cuatro oooh Yo aquí estoy de dia en cuatro De ti, de ti, de ti ja, de ah, de ah chain out Yo aquí estoy de ti en cuatro De ti, de ti, de ti Yo aquí estoy de di en cuatro 'doh Yo aquí estoy de ti en cuatro De ti, de ti, de ti ja, de ah, de ah, de ah ella lo rebota Bota, 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 bota Bella que a la nota Con la amiga sin Borota Bebeli, me fun. tú. . Prendí le gorota, salvaje, una loca Pero no es que me provoca Ella lo rebota Bota, bota, bota venga Acá la nota con la amiga, salvo rota Bebe niño, fuma, mota Prendí luego rota, salvaje, una loca Pero no es que me provoca Y vamos a darle Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Guayetea con él Tra, 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 tra Tra, 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 tra Y ahora empezamos con él Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Y ahora empezamos con él Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Escuchas y disfrutas de esta edición de Mezclas Gracias a Joseph Barbershop Te lo meto hasta del lado Dale, reggaeton Te lo meto hasta del lado Dale, dame, yo que te voy a acumular el todo. Dale, jeputa, dale, voy a romperle en cuatro. Quiero la merte, merte, merte completa, pate en cuatro. Dale, jeputa, dale, voy a romperle en cuatro. Quiero la merte, merte completa, pate en cuatro. Y edalike puta dale, voy a romperle en cuate. Y edalike puta dale, voy a romperle en cuate. Y edalike puta dale. Y edalike puta dale. Cómo tú sabes, pa ese culo no hay perdón después que me lo pare. Real G For Eva, si no te atreves yo hago que te atreves. Bandido de verda mami no me ponga disturbing, Solo me brate los tacos que te voy a romper el lenguaje. Quiero la muerte completa porque me tienes bellazo, ¿cómo es? Vende un tabaco, ¿por qué? Estrujando esa naca en la pared. Reggaetón, te lo meto hasta del lado. Reggaetón, te lo meto hasta del lado. Reggaetón, te lo meto hasta del lado. Controlando el beat. Josep DJ, el dueño del sistema. Escuchas y disfrutas de esta edición de mezclas. Gracias a Josep Barbershop. Visítanos, ubicado en Barrio San Antonio, San Hildefonso.